¡Suscríbete! 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 T-Bone, vamos. ¡Unidad, salida! ¡Estaba aquí! Parecen cabreados. Deja los juguetes, tenemos que sacarte. Joder, lo siento, princesa. ¿Dónde está? El chaval tiene agentes que trabajan para él. Hicimos saltar alguna alarma que los puso en marcha. Los cabrones llegaron rápido. Escóndete. Abriré una salida. He encontrado algo en su ordenador. Aparte de esa mierda prototípica molona. ¿De dónde la habrás sacado? Tío, si tuviera diez minutos más. ¿Qué has encontrado? ¿En su ordenador? Sí, un punto de... ¡Tenid cuidado! He encontrado un punto de... Disculpa vuestra, peinad la zona. ...el lleva encima los datos. O sea, personalmente. Como medida de seguridad, supongo. Pero no es tan seguro como se cree... Si lo encontramos, podemos recuperar todos los datos. Y él ni lo sabrá. Se cree que puede torear a Raymond Kenny. No tiene ni idea de a quién se enfrenta. No pierdas tiempo. ¡Busca! No quiero que me acribillen como a los gásteres clásicos. Por aquí, vea. ¡Mierda puta la hemos cagado! ¡Despertar! ¡Lo sería matando! ¡Se nos ha escapado! ¡Estamos flipando en colores! ¡Si! ¿Cómo vamos? Pues vale, no es asunto a mí. ¡Señen alerta por si acaso! Dios, me tomaría un chupito de ron. ¡Me sigue faltando! ¡Me sigue faltando! ¡Coge el coche y sal de aquí enseguida! ¡Le llamaré cuando pueda! ¡Que no te maten! ¡No! 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 Otra cosa, cuando estaba en esa ratonera vi que la cabrucete ha estado manipulando el CTOS, tiene acceso, ¿sabes que pienso? Quiere el objetivo número uno. Coño. Equipo de apoyo. Atento. Objetivo armado. No. 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 9-1-1, indique su emergencia, por favor. Hay un tipo disparando. No sé si ya ha matado a alguien, pero tienen que darse prisa. Unidades, escaneo del CTOS iniciado.